Ronald Koeman se perdió en la estación Ya no encuentra ese hotel Ya no sabe qué hacer No hay sitio en las nubes para Dios Así que hallaba él Así que hallaba él Ronald Koeman se perdió en su mujer A toque ese balón Pronto está lejos Bien Ya no soy racional Después del protestar Y si un día me acuerdo Ya te ya eres y eso A ver qué tal O ver qué tal Parapapara Ronald ¡Suscríbete al canal!